Bueno, pues muchísimas gracias. Thank you, Erica. Estamos felices de estar aquí proporcionando esta información a ustedes. Sean todos bienvenidos. Me van a disculpar que voy a ver la otra pantalla acá porque no puedo ver la información que Erica acaba de proveer en esta otra pantalla. Entonces, bienvenidos todos. Mi nombre es Vanessa Luman y estoy aquí con mis colegas Erica Knowles y Annie Riley. Y nos complace ser sus facilitadores en esta presentación de esta noche sobre un tema importante para los proveedores de cuidado infantil, cómo pagarse a sí mismo. En primer lugar, me costaría comentar algunas cuestiones de orden interno. Vamos a responder a todas las preguntas al final de la presentación. Así que les ruego que escriban, anoten sus ideas y al final de la presentación vamos a regresar a este mismo grupo, a esta sesión inicial y van a poder escribir sus preguntas en el chat para que las podamos contestar. Esta sesión se va a grabar tanto en español como en inglés en dos salas diferentes para garantizar que la información sea accesible para todos los participantes. Se les va a dar la opción de seleccionar su idioma preferido cuando abramos las salas de reunión. Y una vez que finalicemos las sesiones, vamos a regresar nuevamente a esta sala principal, donde vamos a responder a todas las preguntas del grupo. Así que les rogamos nuevamente, anoten sus preguntas y cuando regresemos después de la presentación a esta sala principal, las van a escribir en el chat para que todos podamos escuchar las respuestas. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que vamos a las salas de idioma? ¿Alguna pregunta de cómo ingresar al grupo? Las que van al grupo de español. Así tienen, no sé si tendrán acceso a esta información luego por si quisieran repetirle, ¿ok? Entonces, a continuación les decía, vamos a analizar cómo podemos transformarla en una historia de capacitación financiera y de éxito empresarial. Correcto. Correcto. Si bien en el chat, Carmen dice que ella está muy en desacuerdo ya que nuestro trabajo es más que cuidar a los niños. Correcto. Es muy importante. En Ivia dice que es muy importante saber cómo remunerar nuestro trabajo con los pagos y todo es importante para aprender. Excelente. Por eso están acá, ¿verdad? Ok, entonces, estas son algunas razones de peso por las que pagarse a sí mismo debería de ser una prioridad. Aunque hay muchas razones para pagarse a sí mismo con regularidad, vamos a señalar dos que son las más significativas. Ante todo, es esencial reconocer que una remuneración regular no solo es beneficiosa, sino es fundamental para ustedes como proveedores y para su familia. Como proveedores de servicios de cuidado infantil, se dedican a crear entornos enriquecedores para los niños, dedican su corazón y su energía a esta labor tan vital y, sin embargo, en medio del cuidado de los demás, es de suma importancia no descuidar su propio bienestar financiero. Entonces, piensen en lo siguiente, como todo el mundo, ustedes también tienen un sinfín de gastos y de pagos que existen una atención regular. Tienen que pagar el alquiler o la hipoteca, los servicios públicos de su casa, comida y otras innumerables necesidades. Estas obligaciones financieras no se detienen ni desaparecen por el mero hecho de dirigir una empresa de cuidado infantil. Al asegurarse de que dispone de efectivo para hacer frente a estas obligaciones, están dando un paso importante para mantener la estabilidad financiera. Y esta estabilidad, a su vez, les va a ayudar a evitar el posible riesgo de depender de las tarjetas de crédito para cubrir las lagunas financieras. Esto es una práctica que puede conducir a un endeudamiento creciente y a un aumento del estrés. Además, unos ingresos regulares les van a proporcionar la base para planificar su futuro con confianza. Tanto si sus aspiraciones son ahorrar para una jubilación, invertir en formación para mejorar sus habilidades o perseguir objetivos personales que le aporten satisfacción a su vida. Unos ingresos estables hacen que esos sueños sean más alcanzables. Y les va a permitir no limitarse a llegar a fin de mes y empezar a construir el futuro que imagina para usted y los suyos. Pero las ventajas de pagarse a sí mismo con regularidad van mucho más allá de sus finanzas personales. También benefician significativamente a su empresa. Mirando hacia el futuro, este enfoque de sus finanzas puede resultar muy valioso cuando busque hacer crecer o estabilizar su negocio. Tanto si solicita préstamos para ampliar sus servicios, como si busca inversores que respalden su visión. Tener un historial claro de pagos regulares demuestra responsabilidad financiera y visión para los negocios. Demuestra que comprende el valor de su trabajo y que se compromete a dirigir una empresa sostenible y profesional. A pesar de la increíble dedicación y el incansable esfuerzo que ustedes dedican a su trabajo, A veces, un ingreso regular parece ser frustrante, fuera del alcance de muchos proveedores. Desgraciadamente, este patrón financiero da lugar a una serie de retos que puede afectar tanto a su vida personal como a las operaciones de su empresa. La irregularidad de los ingresos hace excepcionalmente difícil planificar el futuro financiero personal con seguridad. Puede que se encuentre haciendo malabarismos con sus facturas sin saber nunca con certeza cuándo podrá cubrir todos sus gastos cómodamente. Esta incertidumbre financiera suele aumentar sus niveles de estrés, ya que la presión de cubrir sus propias necesidades básicas es una preocupación constante. Además, esta situación puede tener consecuencias de largo alcance para la propia empresa. Cuando uno está centrado en salir adelante, resulta difícil pensar en el crecimiento y en el desarrollo. Las oportunidades de ampliar sus servicios, de mejorar sus instalaciones o de invertir en desarrollo profesional, pueden pasar de largo simplemente porque los recursos financieros no están disponibles cuando los necesita. Sin embargo, es fundamental comprender que esto no tiene por qué ser su realidad. La remuneración periódica no es simplemente un sueño lejano, sino que es un objetivo alcanzable que puede reportarle beneficios sustanciales tanto a usted personalmente como a su negocio de cuidado infantil en su conjunto. Al implementar un sistema de pago regular, puede crear una base financiera más estable, reducir el estrés y posicionar su negocio para el crecimiento sostenible y el éxito. Entonces, tómense un momento para pensar en el profundo impacto que pueden tener en su vida personal un pago regular. Al aplicar un calendario de pagos coherente, crea una base financiera estable para usted mismo. Y esta estabilidad le permite estar al día con sus propias facturas y gastos sin la preocupación constante de si va a tener los fondos suficientes cuando venza. Va a estar mejor preparado para hacer frente a los gastos de rutina como el alquiler o los pagos de la hipoteca, los servicios públicos, los alimentos y otras necesidades. Una vez más, el pago regular puede ayudarle a liberarse del ciclo de depender de las tarjetas de crédito para cubrir esos gastos personales. Esta reducción del uso de tarjetas de crédito puede suponer un ahorro significativo en el pago de intereses y mejorar su salud financiera general. Y lo que es más importante, unos ingresos estables le permiten planificar su futuro financiero con mayor seguridad. Ya sea se trate de ahorrar para la jubilación, reservar dinero para la educación de sus hijos o simplemente constituir un fondo de emergencia, un sueldo regular le proporciona la constancia necesaria para alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Desde una perspectiva empresarial, los beneficios de pagarse a sí mismo con regularidad son igualmente significativos. Al tratar su propia retribución como un gasto empresarial regular, está dando un paso crucial en la profesionalización de su actividad. Y este cambio de mentalidad y práctica puede cambiar su forma de ver su negocio y la de los demás. Una remuneración regular también puede abrirle las puertas a diversas oportunidades de financiación. Muchos programas de ayuda financiera exigen una prueba de ingresos o de nóminas constantes y pagándose a sí mismo con regularidad, su empresa va a poder optar a esos posibles recursos. Además, esta práctica le ayuda a evaluar con mayor precisión la verdadera salud financiera de su empresa. Cuando su propio salario se tiene en cuenta en sus gastos habituales, obtiene una imagen más clara de la rentabilidad y la sostenibilidad de su negocio. Y a medida que avanzamos, es importante tener en cuenta una verdad fundamental. Su trabajo como proveedor de cuidado infantil es increíblemente valioso y merece absolutamente que se le pague regularmente por ello. El cuidado, la educación y el apoyo que proporciona a los niños y a las familias es esencial y su remuneración debe reflejar. Una vez que comprenda la importancia de pagarse a sí mismo, es imprescindible que aprenda a hacerlo con eficacia. Entonces, les recomendamos encarecidamente, si no lo han hecho aún, que abran una cuenta bancaria comercial independiente. Este es un paso fundamental para profesionalizar su negocio de cuidado infantil. ¿Por qué? Porque va a mantener separado el dinero de la empresa y su dinero personal, dejando claro si está recibiendo un salario del propietario o pagándose a sí mismo y cuándo el dinero se queda en la empresa de cuidado infantil. También simplifica la contabilidad y la preparación de impuestos. Y puede ayudar a establecer la credibilidad de su empresa ante clientes o instituciones financieras. Crear o abrir esa cuenta empresarial no es difícil y es el mejor primer paso para asegurarse de que está separando claramente. Perdón, sus gastos y sus ingresos personales de los de la empresa. Una vez configurada, podrá ver fácilmente qué dinero hay en su negocio frente a su propio bolsillo. A la hora de elegir un banco para su cuenta de empresas, tenga en cuenta estos factores. Cuotas mensuales, requisitos de saldo mínimo, límites de las transacciones, funciones de banca electrónica y móvil. Otra cosa es que las relaciones son muy importantes. Puede que le interese utilizar la misma institución financiera en la que ya tiene sus cuentas personales. Tener una relación establecida con su banco puede permitirle acceder a ayudas financieras como un préstamo empresarial o una línea de crédito para apoyar el crecimiento de su negocio. Sin embargo, le recomendamos que busquen en uno o dos bancos más para asegurarse de que está obteniendo las mejores opciones para su negocio. Aunque le guste su banco actual, merece la pena comparar ofertas. Piense en cómo le trata el banco desde el primer momento en que entra por la puerta. Parecen ansiosos por hacer negocio con usted, por hablarle. Si el banco no se alegra de verle cuando usted es un cliente potencial, es poco probable de que esté ahí cuando surja un problema y usted más lo necesite. Si un banco le parece amable y acogedor, debe tener en cuenta otros cuatro puntos. ¿Exige el banco que deposite una determinada cantidad de dinero para abrir la cuenta? Entender cuánto dinero puede estar inmovilizado en la cuenta es realmente importante. Si el banco le exige mantener un saldo mínimo, será dinero al que no podrá acceder fácilmente si tiene facturas que pagar o quiere pagarse a sí mismo. ¿Hay comisiones asociadas a la cuenta y cuáles son? Muy a menudo, los bancos ganan bastante dinero con pequeñas comisiones que se acumulan rápidamente y tendrá que tenerlas en cuenta en sus gastos de rutina. ¿Cuántos cheques puede emitir al mes? ¿Cuántas transacciones o depósitos puede hacer? Algunos bancos ponen límites al número de cheques, de transacciones y depósitos que se puede hacer en cada periodo de facturación. Entonces, una vez ustedes alcancen ese límite, el banco va a cobrarles una comisión por cada transacción que haga. Una vez más, esto va a reducir la cantidad de dinero que está ganando, por lo que es absolutamente importante que sepa cuáles son las comisiones y si se ajustan al estilo de su negocio. Otra cosa es si van a necesitar una tarjeta de débito o de crédito para su empresa. Piensen si desean tener acceso a una tarjeta de débito o a la posibilidad de utilizar una tarjeta de crédito a través de su banco y asegúrense de preguntar si están incluidas en la cuenta. Tenga en cuenta que las comisiones pueden acumularse rápidamente, así que asegúrese de elegir la cuenta que mejor se adapte a sus necesidades y volumen de negocio. Para determinar la cantidad adecuada que debe pagarse a sí mismo, le recomendamos encarecidamente que elabore un presupuesto mensual detallado para su negocio de cuidado infantil. Este proceso implica un seguimiento meticuloso de sus ingresos y gastos reales a lo largo del tiempo y al hacerlo comprenderá claramente cuánto dinero suele ingresar en su negocio cada mes procedente de diversas fuentes, como la matrícula, las cuotas y las subvenciones que puede recibir. Y lo que es igual de importante, va a tener una visión detallada de los gastos que tiene mensualmente. Este proceso presupuestario va más allá del mero mantenimiento de registros. Le permite visualizar en términos concretos los altibajos financieros de su empresa. Y con esta información a mano, puede evaluar con precisión el impacto que tendrá pagarse a sí mismo en su presupuesto general. Va a poder ver exactamente cómo encajan sus ingresos personales en el panorama financiero general de su empresa de cuidado infantil. Además, este proceso de presupuestación puede revelar áreas potenciales en las que podría necesitar ajustar sus precios, recortar gastos o buscar financiación adicional para garantizar que pagarse a sí mismo regularmente sea sostenible a largo plazo. Hay cuatro sencillos pasos que puede seguir para elaborar un presupuesto mensual. El paso número uno, reunir la documentación. Aquí recomendamos que consiga unos dos o tres meses de documentos que muestren sus ingresos y sus gastos. Algunos documentos que muestren los ingresos y gastos pueden ser sus estados bancarios, los estados de tarjetas de crédito, transacciones de Venmo, fracturas de servicios públicos o cualquier otro registro de las formas en que recibe o gasta dinero. Intente utilizar cantidades reales de sus ingresos y gastos siempre que sea posible para tener una mayor precisión. Y si no dispone de las cantidades reales para todo, puede utilizar un promedio. El paso dos es hacer una lista de sus ingresos. Para determinar unos ingresos mensuales exactos, primero va a tener que calcular el dinero que ingresa. Es que me estaba diciendo a esta Juanita para lo de los pagos. Entonces, me dice ella que puedo darle a Jim el cheque. Ajá, entonces, y que se pague de la cuenta de él. Perdón, me parece que no era con nosotros la conversación. Disculpen. Hablábamos de las listas de ingresos, ¿verdad? Entonces, para determinar esos ingresos mensuales exactos, primero van a tener que calcular el dinero que ingresarán en función del número de niños que tienen a su cargo y de las distintas tarifas que cobre. Las categorías de ingresos incluyen subvenciones, las tasas, incluidas, por ejemplo, la matrícula de los padres, las tasas por demora en el pago, las tasas de inscripción, las tasas de suministros, etc. También las subvenciones y otros, como podría ser el programa de alimentación, el CACFP, si procede. Luego, en el paso tres, van a enumerar todos los gastos. Van a hacer una lista de todos los gastos. Si ofrecen servicios de cuidado en su casa, es posible que tengan que utilizar el cálculo del porcentaje de tiempo y espacio. Y esto les va a ayudar a comprender qué parte de sus gastos de su hogar debe cubrir su negocio. En pocas palabras, su porcentaje de tiempo y espacio se calcula sumando el número de horas que está utilizando su casa para fines empresariales y dividiendo este número por el número total de horas del año, que es de 8,760. El porcentaje de espacio se calcula dividiendo el número de metros cuadrados de su vivienda que utiliza habitualmente para su negocio por el número total de metros cuadrados de su vivienda. Luego, en el paso cuatro, vamos a hacer un seguimiento de los datos reales y la preparación del mes siguiente. Una vez que ya han planificado el presupuesto mensual, va a calcular los beneficios previstos restando a los ingresos los gastos. Si es positivo, está obteniendo beneficios y si es negativo, tendrá pérdidas y necesitará dinero adicional para salir adelante. A continuación, va a tener que hacer un seguimiento de lo que ingresa y gasta en un mes. Anote todos sus gastos e ingresos tal como los conoce. Intente elaborar su presupuesto a lo largo del tiempo, mensualmente, trimestralmente, semestralmente y finalmente anualmente. En la tercera semana del mes, prepare su presupuesto para el mes siguiente. Por ejemplo, en la tercera semana de enero, haga su presupuesto de febrero. Si crea y sigue estos pasos, va a obtener una imagen clara de la salud financiera de su empresa. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a entender cuánto suele recibir y pagar en gastos durante el mes y a visualizar el impacto que pagarse a sí mismo puede tener en sus finanzas generales. Otra cosa es comprender su flujo de caja. El comprender su flujo de caja es otra forma de determinar cuánto debe pagarse. El flujo de caja de su empresa describe la cantidad de dinero que entra y sale de su negocio durante un periodo de tiempo determinado. El flujo de caja muestra en tiempo real el dinero que entra en la empresa y el dinero que sale. Por ejemplo, sus ingresos pueden ser de $5,000 dólares al mes y sus gastos de solo $3,000 dólares al mes. Parece que tiene dinero de sobra para cubrir sus gastos y pagarse a sí mismo, ¿verdad? El problema podría estar en cuánto llega ese dinero a su cuenta y cuánto vencen esas facturas. Además de ayudarle a cumplir sus obligaciones financieras actuales, comprender y administrar su flujo de caja, le ayuda a planificar el futuro, aprovechar las oportunidades de crecimiento y tomar decisiones empresariales acertadas. La previsión del flujo de caja es una de las mejores herramientas que puede tener para conocer la salud de su organización en este momento y en un futuro próximo. Predecir el flujo de caja no es hacer un presupuesto. Se trata de saber cuánto dinero entra, como cuando los padres pagan la matrícula, menos cuánto dinero sale, como cuando se pagan facturas o se compran suministros. Una proyección del flujo de caja le va a ayudar a entender cuánto recibe realmente y cuándo frente a cuánto paga y cuándo, así como la forma en que sus fondos disponibles fluctúan a lo largo del mes. Esto puede ayudarle a decidir no sólo cuánto pagarse, sino cuándo es mejor hacer. Debería hacer previsiones del flujo de caja de su empresa a seis meses, porque es una buena imagen, una buena idea que le permite tomar decisiones a pocos meses de plazo. Ok, entonces he aquí un sencillo proceso de cinco pasos que les va a ayudar a elaborar una previsión del flujo de caja. Este proceso incorpora muchos de los pasos fundamentales para crear un presupuesto mensual con algunas diferencias. Nuevamente, el paso uno, revisar la documentación. Al igual que con la planificación de su presupuesto, saque de dos a tres meses de documentos que muestren sus ingresos y sus gastos. Intenten utilizar cantidades reales siempre que sea posible para que sea más preciso, pero si no tienen cantidades reales para todo, pueden utilizar un promedio. Por ejemplo, puede que tenga que utilizar un promedio de la factura de luz porque no sabe exactamente cuánta electricidad va a consumir en los próximos meses. Para el paso dos, elegir un plazo. Trate de elegir un plazo suficientemente largo como para poder tomar decisiones más allá de uno o dos meses. Pero lo suficientemente corto también como para que pueda hacer frente a posibles retos o cambios en un futuro. Una vez más, creemos que seis meses es un buen plazo, pero debe ajustarlo según sea necesario y elegir lo que mejor le convenga. Le sugerimos que nunca utilice más de un año. El paso tres, haga una lista de sus ingresos. Clasifique el dinero que ingresa cada mes. Asegúrese siempre de incluir una categoría de otros. Paso cuatro, enumere todos sus gastos. Clasifique el dinero que sale cada mes y, de nuevo, asegúrese de incluir también una categoría de otros. El paso cinco, revisar las tendencias. El flujo de caja total de los próximos seis meses será el total de ingresos menos el total de gastos. También puede ver el flujo de caja de cada mes restando los gastos totales de los ingresos totales de cada mes. Observar el flujo de caja mes a mes puede ser útil porque algunos meses los ingresos pueden ser inferiores a los gastos, pero otros meses pueden ser superiores. Esto le indica cuándo necesita ahorrar dinero de un mes a otro. Ahora van a observar el flujo de caja que les queda y preguntarse si es suficiente para cubrir sus gastos personales y los de su familia. Recuerde que para pagarse a sí mismo debe tratarse como cualquier otro gasto necesario que sea esencial para el funcionamiento de su empresa. Si ve que no puede pagarse todo lo que le gustaría o si tiene dudas porque el programa no está dando muchos beneficios, es hora de evaluar algunas cosas. ¿Puede reducir otros gastos sin comprometerse la calidad de la atención? ¿Hay formas de aumentar los ingresos como tal vez ajustar las tarifas o ampliar los servicios? Recuerde que no pasa nada por empezar poco a poco. Incluso un pago modesto y regular a usted mismo es un paso en la dirección correcta. Siempre puede aumentarlo a medida que su negocio crece y es más estable. Por último, tenga en cuenta sus obligaciones fiscales previstas. Tienen que reservar algo de dinero para cubrir los impuestos para que no le tomen desprevenido cuando llegue la temporada de impuestos. Siguiente a estos pasos van a poder determinar una cantidad sostenible para pagarse a sí mismo que respete tanto sus necesidades personales como la salud financiera de su negocio de cuidado infantil. Hasta ahora hemos hablado de por qué es importante pagarse a uno mismo y cómo calcular cuánto deben pagarse. Ahora abordemos la pregunta ¿Cómo empiezo a hacerlo? La respuesta no siempre es sencilla pero tenemos algunas estrategias que le van a ayudar a averiguarte. Nibia, si pudieras guardar tu pregunta para cuando regresemos a la sala principal es ahí donde vamos a contestar todas las preguntas. Es una excelente pregunta que tienes. Entonces, una vez creada la cuenta de su empresa tienen que decidir cómo van a pagarse. Recomendamos dos métodos. Uno es un giro. Para pagarse a sí mismo con este método lo que va a hacer es que va a extender un cheque o va a transferir dinero de su cuenta empresarial a su cuenta personal. Sin embargo, es esencial llevar un registro preciso de esas transacciones. Si utiliza un programa de contabilidad marque esos pagos como capital del propietario o desembolso para mantener unos registros financieros claros. Este enfoque ofrece flexibilidad y es habitual entre empresarios individuales y propietarios de pequeñas empresas. También esto le permite ajustar su salario en función del flujo de caja de la empresa manteniendo al mismo tiempo una clara separación entre las finanzas empresariales y las personales. Otra opción para pagarse a sí mismo es convertirse en un empleado W-2. Este método no está disponible para todas las estructuras empresariales, pero puede proporcionarle beneficios adicionales, como podría ser la protección frente a la responsabilidad. Ciertas estructuras empresariales, como una LLC, crean una clara separación entre su identidad personal y empresarial proporcionando una capa adicional de protección frente a las responsabilidades. También tiene ventajas fiscales. Convertirse en un empleado W-2 de su corporación puede ofrecer ventajas fiscales, aunque también conlleva responsabilidades adicionales. Si actualmente trabaja como empresario individual, quizá le interese explorar la opción de constituir su empresa y convertirse en un empleado W-2. Además, esta estructura puede proporcionar ciertas ventajas fiscales y puede que le resulte más fácil ofrecerle prestaciones como un seguro médico o un plan de jubilación. Podría también mejorar la profesionalidad de su empresa a los ojos de los clientes y las instituciones financieras. A la hora de decidir qué tipo de estructura empresarial es la adecuada para su negocio de cuidado infantil, es posible que se planteen muchas preguntas y determinar cuál es la mejor depende de muchísimos factores como el tamaño de su negocio, si tiene intención de tener empleados y cuál es su situación financiera. Siempre es mejor consultar a un profesional fiscal o a un abogado para que le guíen en el proceso de evaluación y selección de una nueva estructura que se ajuste a sus circunstancias particulares. Sea cual sea el método que elija, es importante llevar un registro preciso de sus pagos y esto le va a ayudar a hacer un seguimiento de sus ingresos, a prepararse para los impuestos y a mantener una imagen clara de las finanzas de su negocio. Ahora que hemos tratado el porqué, el cómo y el cuánto debe pagarse a sí mismo, vamos a dividirlo en cinco pasos prácticos que le van a ayudar a empezar. Considérelos su guía para poner en práctica lo que hemos hablado hoy. El paso 1. Abrir una cuenta bancaria empresarial. Como hemos mencionado antes, este es su primer paso crucial. Cree una separación clara entre sus finanzas personales y las de su empresa. Acuérdese de buscar una cuenta que se adapte a sus necesidades y tenga cuidado con las comisiones. El paso 2. Sepa lo que entra y lo que sale. Utilice su presupuesto y sus proyecciones de flujo de caja para tener una idea clara de sus finanzas. Así sabrá cuánto puede pagarse de forma realista. Paso 3. Comprometase a una cantidad. Aunque al principio le parezca poco, comprometase a pagarse regularmente. Si reservar una cantidad fija le resulta abrumador durante los meses de menor liquidez, pruebe a asignar un porcentaje de su sueldo disponible. La clave es la constancia. Paso 4. Lleve un registro de sus retiros. Tanto si utiliza una simple hoja de cálculo como un sofisticado programa de contabilidad, asegúrese de registrar todos los pagos que se haga a sí mismo. Le va a ser más útil para elaborar presupuestos, pagar impuestos y conocer la salud financiera de su empresa a lo largo del tiempo. Paso 5. Tener en cuenta las obligaciones fiscales. Reserve una parte de sus ingresos para impuestos. Una buena regla general es ahorrar alrededor del 25 y el 30% de sus ingresos para los impuestos, pero consulte con un profesional fiscal para obtener una estimación más precisa de su situación específica. Recuerde que tomar la decisión de pagarse a sí mismo es el primer paso. Estos cinco pasos le van a ayudar a convertir esa decisión en una acción. Empiece donde está. Use lo que tenga y haga lo que pueda. Su futuro se lo va a agradecer de que haya dado esos primeros pasos hacia la estabilidad financiera y el crecimiento empresarial. Para terminar nuestra presentación de hoy, vamos a recordar los puntos clave que hemos tratado sobre cómo pagarse a uno mismo como proveedor de cuidado infantil. El valor de pagarse a sí mismo. El valor de pagarse a sí mismo. También preparar los cimientos. Hicimos hincapié en el paso fundamental de separar las finanzas personales de las empresariales mediante la apertura de una cuenta bancaria empresarial. También hablamos de la importancia de conocer sus finanzas mediante la elaboración de presupuestos y el seguimiento del flujo de caja que constituyen la base de un autopago sostenible. Implementar su sistema de pago. Tratamos dos métodos principales para pagarse a sí mismo. Cobrar un sueldo o convertirse en un empleado W2. También repasamos el proceso de determinar cuánto pagarse en función de su presupuesto y su flujo de caja. Haciendo hincapié en que está bien empezar con poco e ir aumentando con el tiempo. Y los cinco pasos para empezar. Le proporcionamos un plan práctico para empezar a pagarse a sí mismo con regularidad. Abrir una cuenta bancaria empresarial. Saber lo que entra y lo que sale. Comprometerse con una cantidad. Y llevar un control de sus retiros. Tenga en cuenta también sus obligaciones fiscales. Recuerde que pagarse a sí mismo no es solo cuestión de dinero, sino de valorar su trabajo, profesionalizar su negocio y prepararse para el éxito a largo plazo. Recuerden que prestan un servicio inestimable para las familias de su comunidad y merecen una remuneración justa y periódica por su trabajo. Entonces, al despedirnos hoy, les animo a que tomen al menos una medida para poner en práctica un pago regular para ustedes. Ya sea abrir una cuenta empresarial, elaborar un presupuesto o comprometerse a un pago regular. Cada paso que den, por pequeño que sea, es un avance hacia el futuro, hacia un futuro más estable y de éxito tanto para ustedes como para su empresa. Ok, vamos a anotar las preguntas en el chat principal. Perdón, sí, en el chat de la sesión principal. Si necesitan más información o quieren más ayuda, pueden inscribirse en los servicios de asesoramiento o explorar una amplia gama de recursos disponibles visitando www.crecernm.org. Ahí van a encontrar una cantidad de información incluidos recursos de proveedores y herramientas recomendadas diseñadas para ayudarles a construir y hacer crecer su negocio. Todos los recursos están disponibles en tanto en inglés como en español. Y no se pierdan la oportunidad de llevar a su negocio al siguiente nivel. Este es el mismo diapositivo. También si hay alguna pregunta que no llegáramos a responder el día de hoy, visiten la página de Tom Copeland Blog. Es Tom, T-O-M-C-O-P-E-L-A-N-D-B-L-O-G.com. Ahí van a encontrar una cantidad de información. Es posible que consigan la respuesta a su pregunta del seminario web de hoy. Y si no, pueden también hacer su pregunta y nosotros les respondemos. Entonces, ahora vamos a ir al otro, a la página principal, ¿ok? Van a darle donde dice Leave Breakout Room. Sí, estamos ya contra el tiempo. Erika ha puesto en la pantalla el código de QR donde pueden visitar el blog de Tom Copeland. Ahí van a encontrar una cantidad innumerable de información, posiblemente la respuesta a su pregunta. Y si no, pueden escribirnos también por ahí para poder acceder, perdón, enviarnos su pregunta y nosotros con gusto la contestamos. También Erika puso en el chat la página web de Crecer New Mexico donde van a poder encontrar muchísima información. Ok, so Nivea is asking if they can pay themselves extra. Nivea, eso es personal. Va a depender de tu flujo de caja, de tu presupuesto y cuánto puedas pagarte. ¿Cómo cambiar el estatus para ser empleada? ¿Para ser empleada W2, Nivea? ¿A eso te refieres? Me imagino que sí. She is asking how she can change her status to a W2 employee, Erika, do you know? So, does she have someone who does her payroll? No. No. Tienes alguien, tienes alguien que te haga la contabilidad. No, no la contabilidad, perdón, las, los pagos. Sí, lo que nosotros recomendamos, Nivea, es que consultes con tu contador. Ellos podrán orientarte de la mejor manera con eso, ¿ok? Ok. Sí, ya pude porque como me cambié de sala no me permitía poner el micrófono, pero ya. Ay, pues muchas gracias, sí les agradecemos porque la verdad sí tengo casi dos años, tengo casi ocho años con la guardería y ha sido un dolor de cabeza. Ganar dinero y no saber cómo, no cómo administrarlo, sino más bien cómo cumplir y cómo exactamente ponerme un sueldo o cómo administrar las cosas en cuanto a impuestos y otros gastos. Sí, fíjate que lo mejor, Nivea, es que te acerques a tu contador. Sí. ¿Verdad? Y el contador te asesore mejor en eso porque no conocemos la situación financiera de tu negocio y no quisiéramos darte información errónea, ¿verdad? Pero un contador te podría orientar mejor con eso. Es que tuve tres contadores y créeme que el año pasado fue el peor porque la contadora que teníamos, bueno, mi esposo siempre hacía los impuestos en línea y él fue el que dio de alta mi negocio. Pero el año pasado le dije, necesitamos una contadora que pueda entender cómo tienen que poner los grants porque puse un pre-kinder. Entonces la contadora me decía que tenía que pagar 50 mil dólares de impuestos. Wow. ¿Qué? No, yo casi me quería morir. Dije, no, pues ya no quiero trabajar. Pues fue una cosa terrible. Y créeme que por un mes yo casi me enfermé, me enfermé. Dije, ¿de dónde vamos a sacar tantísimo dinero? Entonces ahora encontramos este otro contador. Parece que va mejor, pero yo también quisiera saber qué es lo que está correcto y lo que nos acaban de compartir. Créeme que fue formidable. Gracias. Qué bueno. Me alegro mucho. Sí. Si alguien tuviera tal vez algún contador que se... I'm sorry, Erica. She's just asking if we knew of any accountants that know more about child care businesses. She's had some bad experiences with accountants. And maybe if any of the participants have an accountant that have worked with them, maybe they can share on the chat. Si alguien tiene algún contador con el que hayan trabajado y les haya funcionado, que tenga experiencia en negocios de cuidado infantil, si lo pudieran agregar al chat, sería de ayuda. Sí, la verdad sí, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer. Se acabó el tiempo. Gracias a todos. Bueno, que tengan todos muy buena noche. Qué alegre que nos acompañaron. Y esperemos que nos volvamos a ver pronto, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Lea is saying, where is she located? Ah, Nibia, ¿estás todavía ahí? Sí, aquí estoy. Pregunta, ¿en dónde estás tú localizada? Estoy en Deming, Nuevo México. Deming? Sí. Deming, New Mexico. Okay, Lea is saying she's in Albuquerque. Oh. I don't know if that's close or not. Sorry. No sé. ¿Queda cerca Albuquerque, Vivian? Me queda tres horas y media. Okay. Tal vez vale la pena el viaje. Sí, pero sí. No, es lo que yo les iba a decir. Si necesito ir, yo puedo hacerlo porque sí me gustaría aprender un poco más de las finanzas, porque sí, sí ganamos buen dinero y sí necesitamos saber cómo organizar el dinero. Como administrarlo mejor. Claro. Y es lo que yo decía, porque, por ejemplo, yo me estoy aquí haciendo planeaciones, material y todo. A veces me dan las ocho, las nueve. Cuando tengo que entregar reportes que son proyectos, me dan la una y a las cuatro de la mañana ya estoy aquí. Mi esposo dice, durmió en la oficina. Pues casi. Entonces, yo digo, si hay una manera de remunerar en tiempo extra, obvio que sea un tiempo, pues, que se pueda hacer, ¿verdad? En tiempo. Pero, porque sí, después de que entregamos niños, seguimos en trabajar. Claro, claro. Sí. Yo necesito ir, si me gustaría que me dijeran, yo hago el viaje. No sé si Lía todavía está por ahí, pero sí está por ahí. Did she leave, Erika? No, she said she's looking for her email address. Oh, OK. Actually. O tal vez, Lía, si tú pudieras poner tu email, tu correo electrónico para que Lía te mande ahí la información. OK, sí, por favor. Gracias, muy amables. ¿Ese es de Lía? Sí. OK, lo voy a copiar para guardarlo. There you go. So, you got Lías. Sí. Bueno, muchas gracias. There you go. OK. All right, thank you all so much. Thank you. Bye. Bye, have a great night. You too.